Dios 7 es Dios eterno e inmutable, 3 minutos. Es Dios eterno e inmutable. Aunque estamos aquí en vídeos católicos, me gustaría abordar el asunto desde un punto de vista puramente filosófico ya que la iglesia pide, con su sola razón, descubrir el primer ser. Bueno, solo a través de la razón, al reflexionar sobre la creación podemos descubrir que Dios es necesariamente eterno. Esto quiere decir que nunca empezó a existir y por una sencilla razón. Vemos claramente que el mundo empezó a existir y que por tanto, la nada, la ausencia del ser, es necesariamente anterior. De hecho, todo este mundo se está descomponiendo. Toda su materia está dispersa por todo el universo. Esta es su naturaleza y por lo tanto inevitablemente, si existiera para siempre, estaría extinta, muerta para siempre, este no es el caso. Podemos ver claramente que nuestro mundo, el que vemos ahora, en cualquier caso, tiene alrededor de 15 mil millones de años. También sabemos que la nada es la ausencia total de los seres, la ausencia del tiempo, la ausencia de todas las cosas. Luego la nada no puede crear nada. En realidad es un concepto. Y por lo tanto, debemos postular un ser que creó este mundo y que sea lo suficientemente inteligente como para poner orden directamente, orden matemático, en la materia desde el momento de su creación. Bueno, si este creador mismo hubiera comenzado a existir, ¿qué existiría antes? Otro creador, que él mismo sería creado. Y al principio, volviendo constantemente así, parecería que fue la nada la que creó. Volveríamos a lo mismo. Por tanto, debemos plantear un ser que ha existido siempre. Y entonces la nada nunca existió, entre comillas, es una forma de expresarse. Este ser, por tanto, necesariamente inteligente, puesto que pone en el mundo la inteligencia, necesariamente eterna. También es necesariamente inmutable. Si se perfecciona, si necesita realizarse, crear cosas y por tanto mejorar, como es el caso de nosotros, entonces se desgasta. Y lo que es eterno y se desgasta, muere. Aparte de él, él es necesariamente inmortal, por lo que Dios solo puede ser inmutable. Todo lo que está actualmente presente es para él desde toda la eternidad, necesariamente presente, no aprende nada. Su dimensión, por tanto, no es el tiempo que pasa como nosotros, sino una eternidad que contendría todo el tiempo. Pues este descubrimiento de la razón la Iglesia Católica afirma que hay que hacerlo. El Islam hace lo mismo y es este mismo Dios descubierto por los filósofos de los que hablaremos más adelante, Dios hecho hombre en Jesucristo.